Hablemos de la senadora estatal demócrata Anette Tadeo, precandidata al Congreso Federal por el Distrito 27. Encabezó un acto de campaña en el Club Cuba 8 con el apoyo del Latino Victory Fund y la participación del filántropo y activista Luis Miranda, padre del actor Lin Manuel Miranda, así como también la actriz Eva Longoria. Todas estas celebraciones es para que la gente salga a votar, para que se den cuenta que tenemos personas de otros lugares, tanto común y corriente como famosas, todos unidos, sacando a votar a la gente para un futuro mejor para todos. Anette Tadeo, de origen colombiano, compite en la primaria demócrata contra el comisionado de la ciudad de Miami, Ken Russell, para disputar el escaño de la actual congresista republicana, María Elvira Salazar. Gracias. Gracias. Gracias.